Elizabeth. ¿Cómo estás? Bien. Yo estoy bien. Escucha, tengo que estar en alguna parte. Oye, me saluda usted en el centro comercial la noche anterior. ¿No me ves? ¿El centro comercial? Sí. Eso fue lo que di fuera de las salas de cine de anoche. ¿No? ¿Yo? Sí. Oh, sí. Creo que estaba en el centro comercial la noche anterior. Pensé que me miró. Pero cuando me saludó... Oye, me encantaría charlar, pero tengo que estar en alguna parte. ¿Quién era ese tipo que estaba con...? ¿Hombre? ¿Qué tipo? El hombre, que sostenía su mano. ¿Eh? ¿Y...? No creas que lo conozco. Nos vemos. Eso fue Brad Johnson, ¿no? Sí. Escucha, estoy corriendo un poco tarde. Me tengo que ir. Elizabeth. Brad Johnson es un apeo. Es realmente. Está a menos que renunció a sus creencias desde la semana pasada. Bien, no hablamos mucho acerca de la religión. Escucha, ¿podemos hablar de esto en otro momento? No. 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 Usted no va a hacer una gran cosa fuera de esto, ¿verdad? ¿De qué? Ser yugo desigual con un incrédulo. ¿Está siendo yugo desigual con un incrédulo? Fue solo una fecha. ¿Cuántas veces? Muy bien, eran las cuatro fechas. ¿Cuál es el problema? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué es eso? ¿Por qué quieres desarrollar y alimentar una amistad? ¿Con una persona que desprecia la única cosa que usted es más querido en su vida? Bueno, yo no diría que Brad desprecia. Usted estaba en la misma fiesta semana pasada. Cuando yo estaba Brad Johnson, declaró que EOS es solo una muleta para la gente de mente débil. ¿No? Sí, supongo que era yo. Por tanto, repito la pregunta. ¿Por qué quieres desarrollar y nutrir una amistad con una persona que desprecia la única cosa que usted es más querido en su vida? Prefiero no decirlo. ¿Es porque es buena en la cama? Yo nunca he dicho eso. Bueno, eso es verdad, ¿no? ¿Has oído hablar del misionero Zitas, no? Realmente no creo que lo va a convertir a Brad Johnson por salir con él. ¿Verdad? Es posible. Lo que es más posible, es que sus caminos ateo, contaminará su voluntad de proseguir con sus creencias religiosas. Eso no ocurrirá. Creo que ya está sucediendo. ¿Qué quieres decir? Lo que quiero decir, es que estás evitando a sus amigos, cristianos, por lo que no tendrá que responder a preguntas embarazosas. Enseguida, la balanza, se inclina en favor de su religión, en lugar de la suya. Odio cuando tienes razón. No eres el único amigo cristiano que he estado evitando. A propósito, se perdió el servicio entre semana para evitar enfrentamientos. Incluso estoy mintiendo. Realmente no tienen donde tengo que ser ahora. Solo estaba... Espere un minuto. Yo también. ¿Dónde vas? Tengo que decirle Brad Johnson, no puedo estar en yugo desigual con un incrédulo. Espere por mí. Iré con usted por su apoyo moral. Basado en una obra de... Bob Snog. Condiciones de uso. No vender ninguna parte de esta secuencia de comandos, incluso, si se reescriben. No pagan derechos de autor, incluso, si usted hace el dinero de las representaciones. Usted podrá reproducir y distribuir este script libremente, pero debe contener todas las copias de esta declaración de derechos de autor. Gracias por ver el video.